Tú, que te mueves en lo invisible Por la fe todo lo haces posible Creo en ti Tú, fuente eterna de toda esperanza Me devuelves toda la confianza Creo en ti Tú me prometiste que conmigo Tú me afirmaste En tu palabra En la sombra De tu ser Tú me escondes y me das Salvación y libertad Hoy descansó En tu palabra Tú, que a los hombres nos trajiste vida Oh Jesús mostraste la salida Creo en ti Tú, mi castillo y mi alto Refugio Refugio Que me escondes en lo más profundo Creo en ti Tú me prometiste Creer que conmigo Tú ibas a estar Tú me afirmaste En tu palabra En la sombra De tu ser Tú me perdiste Tú me perdiste Y me perdiste Salvación y libertad Hoy descansó En tu palabra Tú me prometiste que conmigo tú ibas a estar Tú me afirmaste en tu palabra En tu palabra, en la sombra de tu ser Tú me escondes y me das salvación y libertad Hoy descanso, en tu palabra, en la sombra de tu ser Tú me escondes y me das salvación y libertad Hoy descanso, en tu palabra Yo confío, yo confío Yo confío solo en ti Yo confío, yo confío Yo confío en ti